¿Qué es la exposición permanente del museo? Los carteles tienen una presencia importante en el nuevo proyecto de la Exposición Permanente del Museo, especialmente en este área, el progreso y las modas. Es una época en la que se producen importantes transformaciones de las que la publicidad, que también se desarrolla a partir de estos años, estamos entre finales de las últimas décadas del siglo XIX y la primera década del XX, la publicidad se hace eco de estas transformaciones, de la expansión de nuevos hábitos y a la vez los alienta. Veremos el cartel oficial de la Exposición Universal de Barcelona de 1888, la primera que tiene lugar en España y que es todo un emblema de los ideales que inspiran esta época, el progreso y la modernidad. Es una época en que los descubrimientos científicos y los avances tecnológicos se suceden continuamente. Uno de los más revolucionarios es una nueva fuente de energía, la electricidad. De esta se hace eco el cartel de la Exposición de Artes Aplicadas de la Electricidad y también una de estas aplicaciones la vemos reflejada en un cartel que anuncia un baile de carnaval que utiliza el reclamo gran derroche de luz, refiriéndose a la iluminación eléctrica. Este cartel, junto a un cartel de toros, otro cartel que anuncia un balneario en la montaña, un cartel sobre una gran fiesta en los jardines de la Ciudadela de Barcelona, carteles sobre zarzuela como en la verbena de la Paloma, nos están informando de la extensión del ocio y de las actividades y espacios favoritos para el disfrute del ocio. El gran desarrollo comercial, industrial y la aparición de las marcas comerciales que tiene lugar en estos años lo vemos reflejado en unos carteles sobre publicidad de productos alimenticios, publicidad que incide en estos años sobre todo en las propiedades terapéuticas reconstituyentes que tienen estos productos. Lo vemos por ejemplo en el cartel carne líquida del Dr. Valdés y el licor Calisay. Estos años también ven el gran despegue de la prensa en sus distintas modalidades, periódicos, diarios, revistas, como veremos en el cartel que anuncia la ilustración artística y en un ejemplar del blanco y negro. Junto a estos carteles se exponen también varias piezas que contribuyen a documentar todos estos hechos, todos estos cambios sociales que lógicamente tienen también su repercusión en la indumentaria. Te invitamos a visitarnos y a descubrirlos. uau, 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 uau. Gracias por ver el video